El 30% de los maestros quiere reformas a la ley las planteadas por el diputado Cazaña en el Congreso Nacional de la República. Arnold Burgo se encuentra con la dirigencia. Adelante. Muchas gracias compañeros. Me acompaña el subsecretario de los despachos de educación, Jaime Rodríguez. Hoy se conmemora el Día de la Niña. Por supuesto hay una importante actividad que se desarrolla en un hotel capitalino y obviamente usted representa esta importante secretaría porque obviamente siempre en el mundo hay más mujeres que hombres, hay más niñas que niños. ¿Qué tienen que decir? Bienvenido, muy buena. Muchísimas gracias por la oportunidad y en efecto siguiendo las políticas de inclusión dictadas por nuestra presidenta de la República, doña Iris Xiomara Castro. Hoy estamos en este evento muy importante. Hay una agenda bastante interesante sobre la inclusión de las niñas, sobre enseñar los derechos, que tienen nuestras niñas, sobre empezar a visibilizar una figura de la mujer que ha sido históricamente invisibilizada. Profesor, cambiando el tema y aprovechando su presencia, vemos que hay opiniones encontradas en cuanto a las reformas que se piden al imprema. Hoy recientemente se presentó una protesta en Limones o Lancho. ¿Qué tiene que decir usted al respecto sobre el tema? La ley del imprema se sigue socializando. Es normal que hayan compañeros o compañeras que tienen diferentes opiniones. Lo que ya no se mira ahora es la represión en contra de los profesores que se manifiestan. Ya no está la bomba lacrimógena, ya no está la tanqueta, ya no está la represión. Nosotros llamamos a los compañeros a que sigan socializando esta ley. Sabemos que la mayoría del magisterio está apoyando y está necesitado de las reformas a la ley del imprema. ¿Cuándo cree usted que se puede aprobar? Porque es un tema, es un debate que se debe dar en el Congreso Nacional y muchos dicen en tintes políticos o definitivamente no cuentan con los votos para hacer las reformas. Ayer justamente que hablaba con un compañero diputado le hacía la misma pregunta. Bueno, ¿y cuándo se va a someter esta ley? ¿Se va a llevar al pleno para que se someta a discusión y aprobación? Me están diciendo que aproximadamente en dos semanas esto ya estaría en el seno del Congreso para que sea aprobada. Y obviamente sí, aprobada este año, antes que se le dice este año. Correcto, que sea aprobada este año porque recordemos que es urgente restituirle muchos de los derechos que durante la dictadura le fueron arrebatados al magisterio. ¿Por qué cree que algunos sectores están en desacuerdo con que haya reforma? Creo que hay falta de información, hay desconocimiento. Por esa razón se sigue con el proceso de socialización. Bueno, ¿y las manifestaciones son porque exigen que haya reformas y a veces hay manifestaciones que quieren que no haya? El magisterio ya dio una muestra de que la mayoría está a favor de que se aprueben las reformas de la ley del imprema. De hecho, hace creo como un mes hubo una gigantesca movilización aquí en Tegucigalpa que teníamos tiempo de no ver una movilización de ese calibre. Te agradezco muchísimo, muy amable. Y vamos a ver qué es lo que ocurre hoy con actividad aquí en la que participan diferentes organizaciones y obviamente el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Educación. Compañeros, regreso con ustedes. Las imágenes son de Axel Flores. Muy buenas. Muchas gracias Arnold Burgos por esta importante información. Y a continuación...